Entre miseria, hambre y deseo En el fango alguien plantó una flor Un tal Bolívar le dicen el libertador El libertador Gritos de justicia, tierra y libertad Vuelven a resonar en Sudamérica Ha comenzado una nueva revolución Y esta vez avanza con convicción Reforma agraria y justa redistribución Sanidad, cultura y buena educación Respeto y dignidad al indígena Al indígena Socializar y no a la privatización Mejoras laborales para el trabajador Lo que la guerra ofrece es de la población Contra la oligarquía y el explotador Y una guerra de medios manipula la verdad Oh, señale los dientes a la cara del tío Sam Oh, sin dar un paso atrás Adelante, comandante Ponte al frente con honestidad Comienza amanecer en Latinoamérica Pato firme hacia adelante Pisa fuerte con rotundidad Cuando un pueblo se sabe a organizar Es un pueblo sabio y libre ¡Azulpe! Lejos de la perfección Se avanza al caminar Cuando se tiene ilusión Oh, 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 oh Lejos de la perfección Se avanza al caminar Cuando se tiene ilusión Una guerra de medios manipula la verdad Oh, señale los dientes a la cara del tío Sam Sin dar un paso atrás Adelante, comandante Ponte al frente con honestidad Comienza amanecer en Latinoamérica Pato firme hacia adelante Pisa fuerte con rotundidad Cuando un pueblo se sabe a organizar Cuando se sabe a organizar Es un pueblo sabio y libre Oh, 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 oh Aires de rebelión Aires de rebelión En Latinoamérica Oh, 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 oh Tiempo de transición Tiempo de transición En toda América Adelante, comandante Ponte al frente Comandante Oh, 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 oh Vérgida América Pato firme hacia adelante Pisa fuerte con mandante Oh, oh, oh En Latinoamérica Valentina Orca De их Armenia Pedいました Son de en Latinoamérica Y muρούcain En Podcast En Latinoamérica En Latinoamérica Y Cejía En esto andar de México ¿Verdad